cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a preparar caldo de menudencia de gallina mi estilo empezamos cortando verdura vamos a utilizar apio zapallo kion tallos de cebolla y también pueden agregar la verdura de su preferencia y para la menudencia vamos a necesitar patitas de la gallina molleja hígado la huevera eso es todo lo que vamos a utilizar cuando ya el agua está hirviendo agregamos las patitas de la gallina la molleja dejamos que hierva por un tiempo luego ya vamos a agregar los demás ingredientes como es la huevera el hígado la verdura que habíamos cortado y estaba lavada previamente también vamos a agregar papa y pues el tallarín eso es todo lo que vamos a agregar corregimos sal al final orégano una pizquita de ahí no mato de manera opcional y eso es todo lo que vamos a utilizar así de sencillo y fácil y al final servimos acompañamos con canchita y pues eso es todo les invito a que me apoyen con su like y su compartición si les gustó en este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo chau chau